Juan Cabo, tu Santibara, bueno, preparada para una vez en la vida, una vez en la vida, preparada con todo, para un éxito. Si, la verdad que si, me hablaron muy bien de la obra, tenía muchas ganas de venir a verla, así que una re linda invitación y espero salir bien conforme de unos grandes artistas en escena. Bueno, hubo críticas de bailando por tu vestido, ¿cómo lo tomaste vos? A mi me pareció genial, yo cumplí un capricho que yo quería, me quería poner un vestido, punto, eso no me importó mucho lo que se opinara, pero si me encantó el debate que se abrió y me parece que está buenísimo, que hoy en día en la televisión se pueda ver algo que es sumamente natural en las calles. ¿Has visto eso en alguien de Europa que copiaste, algún personaje importante? No, a ver, si la realidad que vi a Billy Porter en la alfombra roja de los Oscars de este año y fue como el que me habilitó a decir, pero ¿por qué no? Messi no me privé en nada a la hora de hacerme mi vestido, pero no fue más que él la habilitación a una libertad que yo me permito vivir. ¿A la hora qué decidiste? ¿Qué dijo tu pareja o tu familia? Bueno, mis viejos, o sea, a ver, no es sorpresa que les caiga con un vestido, o sea, ya me han visto salir de tacos, delineado, con esa ropa, con aquella, con lo que sea, entonces, ellos simplemente están felices y yo estoy bien, así que para eso no fue novedad. Bueno, eso también es un look de medio pollera, ¿es una pollera o no? Eso es un pantalón. Sí, sí. Ah, pantalón. Sí, medio como, está medio samurái. Sí, sí. Pero como famoso, ¿cuánto fue la pena que usaste una pollera? ¿Fue esa vez en el four season o antes? No, yo me había puesto las escocesas y demás, ya he estado otras veces, así que no es novedad para mí usar una espalda. Bueno, ¿cómo está la relación con Flavio Mendoza? ¿Una amistad, algo con Flavio? Amistad no, a ver, soy muy respetuosa a la hora de utilizar el término amistad, no creo que tengamos una amistad con Flavio, habría que construir demasiado, pero uno no hay que negarse nunca la posibilidad. Pero ¿lo admirás en algo a él? ¿Alguna vez lo admiraste a Flavio Mendoza o nunca? Sí, en la capacidad de cumplir sueños, o sea, él se puso una meta y consiguió algo que está buenísimo y eso lo admiro y lo respeto. ¿Para cómo te parás para bailando? El lunes empieza el bailando y vos bailarás en las próximas semanas e interpretarás con Flavio Mendoza también. Bueno, espero que esté un poco más bien, él dice que la paternidad lo cambió, espero que se vea, ¿no? Así que, si no, igual, o sea, no me importa un poco nadie, la verdad que voy a vivir una experiencia súper linda con una compañera hermosa como Flor de la V. ¿Te gustaría ser parte del colectivo Mujeres o no? Bueno, me parecería bueno que empiece a haber hombres, sí, me parece bien. Así que creo que no es tan solo el machismo de los hombres ni de las mujeres, o sea, es una cuestión generacional de para todos. Creo que yo haber usado un vestido es parte de ser feminista en este presente, ¿no? De construir el macho que está formado como sociedad y entrar con un vestido es parte de eso. Por eso también me hubiera gustado de ciertas mujeres que están dentro del colectivo, haber bancado también esta propuesta porque no por meter el vestido dentro de la homosexualidad, sí considero que las minorías son las que están buenas, que están representadas. Subocamos todo el éxito y dejamos mayor a esta obra. Gracias a la FANULA SHOW, saludos. Gracias, saludos a todos.